Aunque se esperaba que ya se estuviera trabajando en las obras en tierra prometida en Pérez Tledón, una apelación en el proceso solicitatorio hizo que el proceso se atrasara. El Bambi invertirá 2.484 millones de colones, recursos del bono comunal, que fueron aprobados por la Junta Directiva de este banco en la sesión del 19 de febrero anterior. En ese momento se informó que la construcción estaría a cargo de la empresa Consorcio Grupo Condeco. Sin embargo, el proceso se apeló. El tema hasta fue elevado en la Contraloría General de la República y se esperaría que en unos 15 días ya se dé la adjudicación definitiva. Se estableció que la fundación había adjudicado las obras a la empresa Consorcio Grupo Condeco. Sin embargo, luego se dio una apelación de otra empresa concursante que complicó el proceso porque se tuvo que llevar el proceso de apelación hasta la Contraloría General de la República. Eso lo que ha provocado es un atraso en el inicio de las obras y por tanto parece ser que ya está en la fase final de la resolución y que en unos 15 días es cuando la fundación va a adjudicar definitivamente a la empresa que estará a cargo de realizar las obras aprobadas. En la institución afirman que el presupuesto se mantiene y esperan el banderazo de salida. De parte del Banco Hipotecario de la Vivienda sí podemos decir que el presupuesto está totalmente en firme y estamos listos para empezar los desembolsos una vez que este proceso de adjudicación y de inicio de obras termine, o sea, más bien se dé el banderazo de salida. En ese momento el BAMBI empezará sus desembolsos y empezará todo el trabajo que se hace de la fiscalización y del avance de obras. Una vez que la Fundación Costa Rica-Canada dé la orden de inicio, la empresa tendría 135 días naturales para hacer las obras, de ahí que esperaría en que inicios de diciembre estén los trabajos. Lo que atrasa es un proceso de adjudicación y por lo tanto se pensaría que si se inicia en unos 15 días o el próximo mes, de ahí podríamos contar 135 días naturales, aproximadamente cuatro meses y medio. Entonces estaríamos hablando de que en noviembre, principios de diciembre, ya tendríamos las obras listas y ya podríamos entregar el proyecto. En la institución indican que es un proceso normal y que todos los trabajos se mantienen. El acuerdo de junta directiva es un acuerdo oficial y por tanto los recursos que se aprobaron están reservados para el proyecto, completamente seguros. Lo que nos falta es un asunto de trámite, ¿verdad? Es un asunto ya que se tiene que resolver en otras instancias, en donde el Bambi en realidad no tiene una relación directa como ente financiero y nada más esperamos en cuanto la fundación ya tenga lista la adjudicación y dé el banderazo de salida, el Bambi está listo para iniciar con los desembolsos del presupuesto que se aprobó. Entre las obras previstas están el mejoramiento de las calles existentes en el barrio, lo que incluye extracción del material actual, conformación de la rasante y subrasante, colocación de base y subbase y colocación de una nueva carpeta asfáltica con sus respectivos reductores de velocidad y de marcación, tanto horizontal como vertical de las vías.